La cajita de los recuerdos Los recuerdos más intensos y bonitos los guardamos en una pequeña cajita en la mejor estantería de nuestra memoria. Los coleccionaremos junto a otros emocionantes recuerdos para no olvidarlos jamás. Algunos días, de vez en cuando, necesitaremos abrir esa cajita para volverlos a revivir intensamente. Esos recuerdos alimentarán al alma y se convierten en magia. Todo esto lo han conseguido hoy los niños y niñas del Colegio Puentes Ardas en Sabiñánigo. Y aunque las sonrisas siguen escondidas tras la mascarilla, sus miradas, espontaneidad y entusiasmo las han sustituido con creces. Por eso, hoy colecciono este momento que va directo al corazón y a esa cajita de los más valiosos recuerdos. Gracias.